como estan bienvenidos a nuestro canal una vez mas les invito si no se han suscrito que por favor lo hagas activo la campanita comparte para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones esta vez les voy a mostrar como hacer una concha marina con globos una mini concha para que adormen tus buques de globos, de firenita, de guichar, de lo que ustedes saben asi que quedes en este final voy a utilizar una pompa manual y un globos 260 lo emplee a 4 compasos 4 compasos voy a hacer una burbuja la convierte en pellizco y otra burbuja mas la convierte en pellizco va a quedar como algo asi vamos a hacer una salchicha de 5 dedos de igual manera de igual manera bajamos haciendo otra salchicha de 5 dedos con vueltas entre los dos pellizcos de abajo va a quedar algo asi vamos a hacer otra pero de 4 dedos vamos a bajar un dedo de este lado vamos a bajar de igual manera vamos a bajar de igual manera con una de 4 dedos vamos a pasar por el pellizco ok y hacemos otra de 3 dedos volvemos volvemos a bajar al pellizco de abajo la entramos por ahi y la pasamos para este lado entonces esta no nos va a dar yo voy a retirar mi globo e a entrar otro globo i i i i Volvemos a hacer de este lado lo que ya hicimos de este lado, una de cuatro, una de tres. Vamos a bajar de un dedo a esta. Vamos a bajar de un dedo a esta. Vamos a hacer una de tres, bajando de un dedo a esta. Volvemos a bajar, entrando por el pellizco de abajo. Nos queda algo así. Vamos con este excedente que nos ha quedado. Vamos a ir riéndola entre sí. Ok, vamos a ir riéndola. Así. Así. Y entramos por los pellizcos de abajo. Aquí está nuestra bella concha marina. Miren que linda. Estas son de cinco dedos, de cuatro y de tres. Vuelvo de este lado, cuatro y tres. La única más grande tiene que ser la del medio. Y el excedente lo pasan, cosa de que cierren la concha pasando el excedente y lo entran por aquí. Lo anudan bien y así queda. Miren que linda. Espero le haya gustado. Por favor, suscríbete, comparte, activa la campanita. Gracias por ver el video.